Hoy vamos a tener en vivo algodón, en vivo, algodón en vivo. Vamos a ver si... Ahí están los muchachos, los algodoneros. En este momento los están maquillando, los estamos viendo en el camerino. Ahí está, muy bien. Tienen las rosas que van a regalar ahora. ¿Qué te parece, Sandra? Muy bonita, Sandra. En estos momentos son los muchachos de Algodón en vivo. Antes quiero felicitar, saludar a Elia Rivera, manager de la agrupación, a Mauricio Peña, quien es el ingeniero de sonido. Esa mezcla que se escucha al aire es la de Mauricio Peña. Así que en este momento, señoras y señores, recibamos con un aplauso fuerte, que testimone el cariño, la admiración, el aprecio que tenemos a los chicos de Algodón. Algodón en vivo. Algodón en vivo, hoy en Variedades del Seis. Todo el público se ha puesto de pie. Todos están de pie. Ahí vienen los muchachos entrando. Vienen los muchachos, por favor, ganan la valla, ganan la valla, por favor, para que puedan pasar los muchachos. Ahí los están recibiendo. Ahí viene Lemus. Ahí viene Batería. Julio César con sus rosas. Roger Caballero. Francisco Lemus. En fin, los muchachos que integran a Algodón, que precisamente vamos a ver dentro de algunos segundos, porque dentro de pocos días van a su nueva gira a Estados Unidos, y acaban de venir de Estados Unidos, y se van de nuevo. Señoras y señores, damas y caballeros, señoras y niños, con ustedes, los más queridos, los más cotizados, Algodón en vivo. ¡Eso! ¡Vean, mis amigos! ¡Y arriba, y arriba! ¡Vean! Algo está sucediendo con nuestro amor de pequeña, nena. Alguien se está robando nuestro tesoro, mi amor pequeño. Siento que tu cariño ya no es el mismo cuando te enteras. Siento que estás pensando en alguien más, mi pequeña nena. Siento que estás pensando en alguien más, mi pequeña nena. Alguien está entre los dos, ocasionando problemas. Alguien está entre los dos, sin importarle mi pena. Si te enteras otro amor, ya que ya me está en condena. Y ya no quiero seguir, ya no quiero vivir, con la mitad de tu entrega. Y ya no quiero seguir, ya no quiero compartir, tu amor con otro pequeña. ¡Arriba la papa todo el mundo! Algo está sucediendo con nuestro amor Mi pequeña nena Alguien se está robando nuestro tesoro Mi amor pequeña Siento que tu cariño ya no es el mismo Cuando te entregas Siento que estás pensando en alguien más Mi pequeña nena Siento que estás pensando en alguien más Mi pequeña nena ¿A quiénes tendré los dos? Ocasionando problemas ¿A quiénes tendré los dos? Sin importarle mi pena Si te interesa otro amor De que dame esta condena Y ya no quiero seguir Ya no quiero vivir con la mitad de tu entrega Ya no quiero seguir Ya no quiero compartir Tu amor con otro pequeña ¿A quiénes tendré los dos? Ocasionando problemas ¿A quiénes tendré los dos? Sin importarle mi pena Si te interesa otro amor De que dame esta condena Y ya no quiero seguir Ya no quiero vivir con la mitad de tu entrega Y ya no quiero seguir Ya no quiero compartir Tu amor con otro pequeña ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Buenas tardes amigos Muy buenas tardes amigos De Variedades del 6 Gracias nuevamente Pues a lo que es David Rosales El promotor A nivel nacional A nivel de televisión De todos los artistas nacionales Queremos seguir con esta canción Que para nosotros Bueno Ya se puede decir que es reliquia Ya que fue la pauta Para entrar en este género Acá en El Sabor A cantar todo el mundo con nosotros De esta manera Vamos con más Esto que dice Nuestra primera canción A ver las palmitas A cantar todo el mundo con nosotros Ven Ya te estoy esperando Con los brazos abiertos Ven Ven Te estoy necesitando Con el alma sangrando Porque Te amo Y todo el mundo cantando Mírame Quiénsete Que yo destruí Y que se oiga más fuerte Vamos a ver Contagíate Que me está brotando Mírame Quiénsete Bésame Bésame Tócame Inolcime Óyeme Siénteme Góme Góme Bésame Beé Bésame Bésame Tócame Góme Óyeme ÍAd Siénteme Góme Siénteme Góme Góme A este palmas arriba Tó de las chicas ¡Eh! 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 Ven, yo te estoy entrañando, ya no tengo mallando para llorarte Ven, porque sigo mintando, mi deseo de tenerte me está quemando Mírame, quédeme, convéncete de este amor, que yo te soy la que siga más fuerte todo el mundo Mírame, quédeme, 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 quédeme Mírame, quédeme, 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 quédeme Algodón al nomás finalizar el programa Que hoy lo vamos a finalizar Faltando 10 minutos para las 5 de la tarde Así es que A esa hora parten los muchachos Para Chalchuapa, así es que no se preocupen Quiero ver cómo está Toda esta gente Ah, más de 500 Vamos a ver cuántas señoritas han venido solteras Levanten Ah, más de 7 mil señoritas Vamos a ver Cuántas Cuántas personas de las que están aquí Pueden el cumpleaños feliz Lo pueden cantar Hagamos una prueba para comenzar Quiero que todos canten fuerte Hagamos una prueba solamente nosotros Al conteo de 1, 2, 3 Cumpleaños feliz ¿Cómo está el público? ¿Cómo está Giovanni el público? Vamos a cantar el feliz cumpleaños Vamos a ver, vamos a hacer una prueba Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Ah, están ¿Qué les sucede? Vamos a ahora sí Y cuando les diga a qué se debe Que estamos improvisando el feliz cumpleaños Todos van a cantar Ahí van a demostrar Hoy, el día de mañana Va a estar cumpliendo años Julio César, el bajista De Algodón Así es que Para eso quiero Todo el público aquí presente Quiero que Cantemos todos El feliz cumpleaños para Julio César Así es que por favor Todos cantando Con fuerza Con volumen 10 El feliz cumpleaños para Julio César Vamos a ver Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños Julio César Cumpleaños feliz Muy bien Felicidades Julio César Cuente su edad Por amigos No por años Cuente su edad Por amigos No por años Muy bien Ahora Continuamos con más música En vivo de Algodón Y precisamente El que canta Es el cumpleañero Así que esta canción Va a ser dedicada Para todos los gorditos Y para todas las gorditas Si no más No me dijo el doctor Muy en serio Que de aquí no se estoy Pasadito No más grasa Ni azúcar Ni harina Ni más golosinas Que me hacen gordito No más grasa Ni azúcar Ni harina Ni más golosinas Que me hacen gordito Tengo el colesterol En 300 Y el antojo Que así me domina Y pa' colmo Mi piel chaparrita Con amor Me grita Desde la cocina Y pa' colmo Mi piel chaparrita Con amor Me grita Desde la cocina ¿Quiere que te guite Un chicharrón Un pedazo de camón ¿O prefieres Pollo frito Mi amorcito No muy sobroso El chicharrón El pollito Y el camón Pero ahorita Nada de eso Cariñito ¿Qué es lo que te pasa Corazón? Siempre ha sido Comerón Y te me pones Un mollo Mi gordito No muchas gracias Tengo el colesterol en 300 y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te quise chicharrón, un pedazo de jamón o prefieres pollo frito mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón, el pollito y el jamón pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido cómelón y te me pones los moños mi gordito No, muchas gracias pero no, el doctor ya me ordenó que me pague el cinturón Es que me sube el colesterol mi amorcito, se me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mamacita, se me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mi chaparrita, se me sube el colesterol Se me sube el colesterol mi pechuguita, se me sube el colesterol Es que me pongo más barrigo, un corazoncito Se me sube el colesterol Ay, súbele, que súbele, que súbele, que súbele, que súbele, que súbele ¡Lávala! 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 En este momento, señoras y señores, todos así, tranquilas, tranquilas, tranquilas Se encuentra Julio César con sus rosas Ellos, muy bien, reciben besos Es el momento preciso de que se encuentran los muchachos de algodón entregando sus rosas Muy bien, Julio César Muy bien, todos se entregaron las rosas ¿Cómo comparten ustedes? ¿Cómo comparten las rosas? Sí, muy bien Muy bien, vamos a continuar con más música Esa música que hace vibrar a los corazones enamorados Y quién no está enamorado Todos estamos Aquí está, Algodón en Vivo Viví contigo Mis mejores momentos No puedo olvidar que a tu lado fui muy feliz Te hiciste sentir para ti muy importante Me diste de ti lo mejor que yo soñé Me diste de ti lo mejor que yo soñé El tiempo pasa Y ya no puedo olvidarte Estás en mis recuerdos Estás en mis recuerdos No sé qué hacer Me diste sentir para ti muy importante Me diste de ti lo mejor que yo soñé Me diste de ti lo mejor que yo soñé Me diste de ti lo mejor que yo soñé Me diste de ti lo mejor que yo soñé Me diste de ti lo mejor que yo soñé Pues a mi nivel, después yo contigo O abundance de ti muy importante Es que me trajes de tu amor De que te quejas, rabo, de que te quejas tú Y se marchó a su copado tras la rega Sigue escarbando, rabo, sigue escarbando Si quieres verte por la calle caminando Así comienza la historia de los presos Con la que a veces mi abuelo me dormía Quiero decirte, mujer, que nuestras vidas Son este cuento demasiado parecidas Cariño mío, vida de mi vida Alma de mi alma, solo escúchame Si ya no me amas, para que te quede Si quieres ser libre, solo escúchame bien Que si te quiero, que si por ti me muero Ya no te importo, ven, olvídame Si ya no me amas, para que te quede Si quieres ser libre, solo escúchame bien Eso Si ya no me amas, para que te quede Los dos presos no tenían la misma cera Y no le estaba, rabo, rascando el suelo Encontra macho, solo escuchando sus quejas Cuando rabo, había terminado el hoyo Los campeón, los campeón, cada uno a la otra ciudad Se pudo por el hoyo, solo panchó Y en ratramón, de seguro aún se quede Cariño mío, vida de mi vida Alma de mi alma, solo escúchame Si ya no me amas, para que te quede Si quieres ser libre, solo escúchame bien Que si te quiero, que si por ti me muero Ya no te importo, ven, olvídame Que hoy, si ya no me amas, para que te quede Si quieres ser libre, solo escúchame bien Sí, gracias, gracias Firmó un contrato con algodón Para tenerlo ya dentro de lo que es su repertorio Para distribuir toda su música a nivel de México A nivel de los países latinoamericanos Así es que estos muchachos vinieron hace unos 15 días Aproximadamente de una gira Y se van el jueves de nuevo Y me está comentando Lemus que van a la gira Pero ya van presentaciones para FonoVisa Van a estar en el Sport Arena Muy bien, así que bienvenidos, muchachos Para nosotros, te digo, es algo muy grande Jamás pensamos que algodón fuera una de las agrupaciones Sabemos de dentro de lo que es Centroamérica Está la agrupación, esta banda blanca de Honduras Que ha logrado un sello tan grande Y nosotros pues ya somos la segunda agrupación En lo que es Centroamérica En estar pues con este sello Que es FonoVisa En el cual pues nos ha ido muy bien Porque ya hemos hecho muchas giras En lo que va dentro de este año Y bueno, próximamente ya vamos para dos semanas El próximo jueves van Partimos el jueves y creo que regresamos El domingo de la otra semana Muy bien, prácticamente 15 días Van a estar de nuevo fuera del país Y las admiradoras ¿Qué van a hacer cuando no están los muchachos de algodón? ¿Qué es lo que van a hacer? Llorar Así le va a tocar a las chicas Porque los muchachos Todos son Todos son Solteros ¿Y cuántas solteras andan aquí? Ah, más de 5 mil Muy bien Entonces muchachos Buena suerte en la próxima gira Que parten para Para Estados Unidos El próximo jueves Saludos a Elías Rivera El manager Ahí va Peña Mauricio Peña Que sin él no pueden ir Porque es el audio Ingeniero a sonido principal Así que los dejo con más música De los muchachos Y el salgo de David Rosales Algodón Muy bien Vamos con más Oh, quisiera decirte Que no me busques Porque apreciendo Que este amor Ya terminó Si no lo crees Mira a mis ojos Que no te miran Porque es mejor Que hablemos claro Y sin recor No me busques corazón Ya no me busques No me hagas sufrir más No me hagas sufrir más Por este amor Pues para mí Y para ti Ha terminado Porque tú Tú me callaste Y yo te encontré con él No me busques corazón Ya no me busques No me busques No me hagas sufrir más Por este falso amor Como quisiera decirte Que no me busques Que no me busques Porque presiento Que este amor Ya terminó Si no lo crees Si no lo crees Mira a mis ojos Que no te miran Porque es mejor Que hablemos claro Y sin recor No me busques No me busques Ya no me busques No me hagas sufrir más Por este amor Pues para mí Y para ti Ha terminado Porque tú Tú me callaste Y yo te encontré con él No me busques corazón Ya no me busques No me busques No me hagas sufrir más Por este falso amor Y ya volvemos Y ya volvemos Desde mi pueblo Se veían las luces Las lindas luces De la gran ciudad Y mi familia Era una familia pobre Pero yo soñaba Con ser un rey Y mis padres Siempre yo luchaba Por más de ellos Vieron nuestro hogar Y me dieron consejos Sabios Que nos capturaba Y me andaba Ay Ay Como recuerdo Aquellos momentos Que mi niño viví Ay Cuando era chiquillo Me ganaba la vida Con alguna canción Ay Hoy todo es diferente Pero yo no me olvido Donde nací Ay, 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 ay Solo queda un recuerdo Mi familia, mi gente Los que siempre amaré Ven Con que nada me de mi pueblo Alego de tantas veces Por dolor canté y la tristeza de saber que un día perdí a mis manos que no te esté son esperanzas que me dio la vida, pero que tiempo lo que tiene el ayer y mi alma mereció a mi madre la vida entera su sueño es como recuerdo aquellos momentos que de niño viví ah cuando era chiquillo me ganaba la vida con alguna canción ah hoy todo es diferente pero yo no me olvido conmigo así ah, ya, ya, ya solo queda un recuerdo familia vigente los que siempre amaré conmigo y mi gente los que siempre amaré eh, gracias, gracias muchísimas gracias vamos a continuar ya estamos despidiéndoles solamente para desearles a todos ustedes a todo el salvador eh, a todo el salvador los 14 departamentos también para todos los artistas unas felices vacaciones de semana santa pues el próximo sábado el programa se encuentra grabado y para eh, estaremos en vivo nuevamente en este mismo escenario el sábado 22 de este mes así es que para esta semana todos felices vacaciones Sandrita también para ustedes felices vacaciones gracias David ha sido un gusto haber estado con ustedes amigos que pasen unas felices vacaciones y ahora señoras y señores gracias a nuestros patrocinadores gracias a Honduras Guatemala Nicaragua también todo el salvador gracias a los amigos de Algodón que el jueves se van para Estados Unidos a su gira muy bien los dejo para despedirnos con estos muchachos con un gran éxito ahí está Algodón en vivo oye mi amigo quiero que sepas que estoy que no he podido dejarte amarla que estoy sufriendo por su cariño quiero que sepa que estoy enferma de no dormir pensando en ella que quiero que comprendas que todavía la amo y quiero que regrese para hacerme feliz ¡Vamos! Dígame que la quiero Dígame que la doy que ese día muero en esta soledad Dígame que la quiero Dígame que la doy que ese día muero en esta soledad oye mi amigo quiero que sepas que estoy que no he podido dejar de amarla que estoy sufriendo con su cariño con su cariño quiero que sepas que estoy enfermo de no dormir pensando en ella que quiero que comprendas que todavía la amo y quiero que regrese para hacerme feliz Dígame que la quiero Dígame que la doy que ese día muero en esta soledad Dígame que la quiero Dígame que la doy que ese día muero en esta soledad en esta soledad Amigo, muchísimas gracias Hasta la próxima Cuídense mucho y un beso para todos Hasta pronto Mariedades del Sinks Mariedades del Sinks Gracias por ver el video.